¿Qué es el Grupo Quercus? Pues mira, somos el Grupo Quercus, llevamos 25 años en la logística integral de pales, embalejas y madera. Aparte de eso, hacemos servicios para grandes empresas, trabajamos con pulis de alfiler, en la cual hacemos servicios de recogida, entrega. Tenemos camiones propios, con los cuales hacemos también recogidas y entregas a diferentes clientes. Estamos trabajando en toda España, tenemos 5 plantas en toda España, la principal es esta en Sanagoza, tenemos otra planta en Vals, una en Brugos, otra en Pipiesca y desde hace un año y medio tenemos una aserradera nueva en San Iñánigo, que es a Pornalto Gallego, que es también una empresa que forma parte del Grupo Quercus, en la que tenemos una clavadora automática con tiradas largas, fabricamos en torno a medio millón de pales al año desde hace un año y tenemos también la parte de aserradero, con lo cual hemos cerrado el círculo, porque la empresa estaba comprando madera a diferentes proveedores y así de esta forma cerramos el círculo. Lo tenemos, partimos desde la madería prima en el monte, en el tronco, lo transformamos en madera, es la parte de fabricación que hace a Pornalto Gallego, a partir de ahí entra Quercus, en la que nos dedicamos a comprar y distribuir pales y uno de esas partes lo reparamos con madera proveniente de nuestro saradero. Al final nosotros en una flota con 7 camiones, no somos una empresa dedicada al transporte, pero sí el transporte es un servicio que nosotros damos dentro de nuestro producto principal, que es el palen. ¿Qué pasa? Que nosotros no llenamos camiones completos con longitudes largas de transporte, sino que nosotros vamos a muchos sitios muchas veces al día. Entonces las esperas, las largas esperas que nos hacen nuestros proveedores y clientes en sus instalaciones es la principal merma para la hora de estos transportes. Al final ten en cuenta que un camión entra en nuestra planta unas 3-4 veces diarias y viene con pales de diferentes, de 3-4 sitios. Entonces en cada sitio al final tenemos que pasar una carga estándar, puede ser de media hora, si estamos esperando ya 4 horas, ya la faena de ese camión ya se ha reducido al 25%. Entonces lo que queríamos nosotros saber con esto es los tiempos de espera tanto en clientes como en proveedores, para un poco tener luego una definición nosotros de que poder hablar con diferentes partners, proveedores, clientes, para no tener que respirar datos en sus instalaciones. Sobre todo es un poquito el tema de esperas y de mejora de optimización de procesos en esa parte de las esperas tanto en clientes como en proveedores, que es nuestro principal problema del termón de la logística del palen. Llevamos casi un mes y pico recibiendo ya datos y la verdad que es muy interesante. La información que está produciendo es muy desfriable, al principio tuvimos que hacer pequeñas variaciones con el Benic, en este caso con la empresa que estamos trabajando estos trackers, pero la verdad que funcionó súper bien, estamos muy contentos. La parte logística de la empresa, los 4 encarados la verdad que usan casi todos los días, les llega una herta al correo cuando íbamos más de media hora esperando en un cliente o en un proveedor, algo que en el departamento de explotación les sirve mucho para llamar al cliente y decirle oye, tengo una necesidad de descargarnos ya o que nos hagáis nuestra carga, porque si no estamos nosotros desplegando nuestro equipo de explotación. Y la verdad que con los archivos que se nos van dando tanto diariamente como en semana como en sanamente, nosotros ya que podemos tener una foto fija de los tiempos de espera en nuestros principales clientes y proveedores, lo cual luego nos invita a poder tomar decisiones con ellos de cara a mejorar los procesos, intentar hacer con ellos de abrir gaps de entradas y de salidas en sus instalaciones.